Bienvenidos a canal El Lado B de las Cosas presenta La Noche del Vampiro Bueno, vamos a hablar de una historia que tiene que ver con vampiros con un dato histórico ocurrido en México Antes de iniciar, me gustaría que me comentaran si ustedes creen en vampiros si han tenido alguna experiencia o creen que solamente son historias de películas de novelas y que no hay nada de real Déjenme su opinión Bueno, les comparto, ya recuperé mi canal Estoy muy contenta este canal aunque, bueno, 70 mil es algo que me costó muchos años Sé que no son los millones de otros canales pero para mí es muy importante Tuve ahí problemillas con YouTube pero ya estoy de vuelta Voy a continuar con mi segundo canal Si no lo conocen, Lado B de las Cosas 4 O sea que voy a tener los dos canales activos Voy a subir contenido todos los días Un video cada uno Espero si no tengo ningún contratiempo o algo se me atora Pero diario va a haber contenido Para que pasen por ahí a visitarme Si les gusta mi contenido Denle like, compartan, activen la notificación Y recordarles que ya me pueden encontrar en otras redes sociales Ya también estoy tratando de activar este canal Porque pues andaba medio congelado Y el otro que gracias a ustedes se mantuvo Me ayudó por muchísimo a tener, seguir teniendo contenido Muchas gracias por su apoyo Ya estoy aquí Sé que ya lo había comentado en otro video Pero hay personas que no ven todos los videos Y dicen, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que tienes un segundo canal? Sí Búsquenlo, Lado B de las Cosas 4 Y si no, en la descripción están los links a todos mis redes sociales Bueno, pues es una historia que si son de Guadalajara Seguramente ya la conocen También si viven en otros estados Pero muchos no la han escuchado Y me parece súper interesante Cuando hablamos de vampiros Muchos piensan en serio que son solamente historias de películas Leyendas antiguas de Europa Creencias piensan que son absurdas Pero y si hay fundamentos históricos Que demuestren que tal vez existen estos seres Hay documentos históricos en Europa De la existencia de personas que enterraron de ciertas maneras Para protegerlos De que se convirtieran en vampiros También hay documentos que hablan De personas que se desvivieron Y que tenían ciertas características Como la marca de la mordida Ya saben los dos colmillos Pero esa historia ocurre en Guadalajara 1840 Pues en ese momento obviamente la vida era muy muy diferente A lo que tenemos aquí No había gentrificación Así que era muy raro que llegara un extranjero a vivir ahí Por eso la gente de Guadalajara se sintió muy extrañada Cuando llegó un noble caballero europeo No queda muy claro de qué país exactamente era Pero sí que era de Europa Con bastante dinero Llegó a una gran propiedad Era muy joven O eso aparentaba pálido Blanco pero demasiado, demasiado pálido Ojos azules Muy atractivo Soltero O al menos no venía con ninguna mujer Muy joven Muy educado Reservado Y bueno Inmediatamente se corrió la noticia por todo Guadalajara Que un hombre soltero y disponible Millonario y europeo Andaba por ahí Y que se había mudado a la ciudad Entonces La gente que tenía pues más recursos La élite por llamarlos así De la ciudad de Guadalajara Se sintió interesada en conocer al caballero Comenzaron a hacer cenas Hacer bailes para invitarlo Y tener un pretexto de poder platicar con él Estaban interesados En establecer negocios Ya que el señor pues tenía bastante dinero O eso aparentaba Y también estaban interesados en presentarle a sus hijas solteras Que mejor que casarlas con un noble caballero europeo Con muchos recursos Pero este hombre cuenta la historia Que nunca asistía a estas cenas A estos bailes Tampoco a las comidas O desayunos A los cuales era invitado Era un hombre reservado Que no le gustaba socializar con la gente Eso empezó a llamar la atención Porque insisto que muchas chicas solteras Lo veían con interés Empezaron a circular Que él no se reunía con las personas Porque era un noble Porque provenía de una de las familias más importantes de Europa Que era un conde Le llamaban el conde Baldor El conde de Baldor No se juntaba con la gente de México Con los plebeyos Aunque fueran ricos Y que por eso no se interesaba en convivir Pero mientras la gente de Guadalajara Estaba muy interesada En hablar, cuchichar Y echar rumores sobre este caballero Algo raro pasaba En la ciudad empezaron a aparecer Numerosas personas desvividas Aparecían en los ríos Aparecían en lugares apartados Y todos tenían algo en común Presentaban la típica marca De una mordida de dos colmillos Y al momento de hacer Lo que en ese momento se consideraría una autopsia Pues no tenían ni una gota de líquido vital Ya sabrán ustedes cuál Es entonces que empezó a circular rumores De qué se trata Qué está pasando Qué hay detrás de este caballero Y bueno Muchos empezaron a sospechar Si tenía algo que ver La relación de esta La llegada de este europeo Con todas las personas Que estaban desviviendo Casi siempre eran mujeres Muy jóvenes Pero no había ninguna Pues no había ninguna pista Que lo llevara a este caballero Sin embargo Los rumores empezaron a esparcerse Parecieron Que no había intenciones De la autoridad De investigar los casos Porque la mayoría de sus víctimas Provenían de una familia humilde Además de que en el pueblo La gente humilde en realidad Apoyaba y quería mucho Al famoso caballero conde Porque decían que en las noches Mientras los ricos Hacendados de aquel lugar Los millonarios se reunían En lujosas fiestas Que este hombre rechazaba Y que no quería asistir En realidad lo veían caminando Por las zonas pobres y humildes Repartiendo comida Y repartiendo muchas cobijas Ropa Para las personas Que necesitaban apoyo También repartía dinero Entre los enfermos Y se convirtió En un ser muy querido Entre los pobladores Pero las semanas pasaban Y pasaban Y numerosas mujeres Empezaron a desaparecer Y las que aparecían Pues no tenían líquido vital Los rumores de que había Un vampiro en la ciudad Empezaron a crecer Hasta que una noche Los familiares De su última víctima Se organizaron Habían escuchado Las características De los vampiros Habían escuchado Que en Europa Había una plaga De estos seres misteriosos Sin lujubres Empezaron a atar cabos A ver por qué Este señor Nunca lo veían de día Que este señor No asistía nunca a misa Que porque en ese momento Era muy importante Asistir a las misas Recordemos Que no había Muchos lugares De entretenimiento Y para las personas Asistir a misa Era todo un evento social Y él nunca iba Nunca lo veían Veían de día Rechazaba los encuentros Si eran de día O de la tarde Y empezaron a Atar cabos Y el señor europeo Quizá era un vampiro Los familiares De la última víctima Se reunieron Con otros vecinos Los convencieron Que a pesar De que daba dinero Que a pesar De que daba comida Este señor Tal vez no tenía Buenas intenciones Y se organizaron Y fueron A su lujosa morada Cuando llegaron Cuenta la leyenda Estaba en compañía De una chica La cual ya Pues le estaba Quitando el líquido vital Entonces Fúricos Lo tomaron Entre la turba 50-60 personas Y se lo llevaron Arrastrando A un Cementerio Camposanto Cercano Que es el famoso Panteón de Belén Y lo desvivieron Y lo desvivieron Utilizando Una rama De un árbol Cercano Como una forma De Clavarle La famosa Estaca Así lo desvivieron Y ahí mismo Lo enterraron Le hicieron Su tumba Las autoridades Que no se habían Interesado en resolver Ya no hicieron Nada Y quedó documentado Que ahí quedó Su tumba Y que la gente Estaba segura De que este hombre Era en realidad Un vampiro Bueno Pues Entonces Dicen que Ahí Pasaron los días Los meses Los años Y comenzó A crecer Un árbol Un árbol Que todavía Y hasta la fecha Está en pie Se dice Que las autoridades Habrían contratado A una Hechicera Bruja Lo que sea Para colocar Un hechizo Y que ese árbol Protegiera La ciudad De ese vampiro Se dice Que ese árbol Tiene un encantamiento Que protege Y mantiene seguros A los pobladores Del vampiro Pero que si un día Ese árbol Es derribado O se cae O es partido O algo malo Le pasa Entonces El hechizo Se romperá El vampiro Saldrá Y volverá A azotar Guadalajara Podría parecer Una absurda Leyenda Pero resulta Que el árbol Existe La tumba Existe Está en el Panteón de Belén En Guadalajara Es visitada Es visitada Cada año Por turistas Que quieren ver La tumba Del vampiro Que azotó Guadalajara La noche En que fue detenido Por el valor De los ciudadanos Y el misterio Luego Ha salido Una nueva leyenda Que aseguran Que algunos chicos Para querer llevarse Un recuerdo Como Un recuerdo Turístico Empezó La gente A llevarse Algunas ramas Del misterioso Árbol Pero que En una ocasión Comenzó A emitir Un líquido Rojo Que ese árbol Saca Constantemente Un líquido Rojo Y piensan Que es El que proviene De las víctimas Del vampiro Esperemos Que la gente Ya no se lleve Partes Del pobre árbol Lo respete Porque sin importar Si es una leyenda O no Hay que respetar A los árboles Que todavía quedan Y bueno Pues también Hay que decir Que es un atractivo Turístico Que tiene Un fundamento Legal Histórico Que Ahí está Una tumba Y bueno Ustedes Que creen Que solamente Es un mito Una leyenda O que en realidad Hubo vampiros En Guadalajara Tal vez Todavía los hay Que tanto Es leyenda Que tanto Es mito Que tanto Algunos Millonarios Tienen Esa ficción Bueno Pues yo les puedo Comentar Que esa Historia De los vampiros Puede ser Mucho más real De lo que creemos Primero Porque como les digo El consumo De este líquido Rojo Es real Hay personas Que se reúnen En clubs Para Beber Y consumir Este líquido Lo utilizan También En rituales En cultos Y Pues está Asociado Con otra Substancia Que Incluso Se distribuye Como ilegal Que empieza Con adeno Y que También Así que De que Hay personas Que consumen Esto Es cierto De que Tengan Vida Eterna Bueno Pues Hay algunos Actores De hollywood De hecho Tenía un video Que es Los vampiros De hollywood Que parece No envejecer Extrañamente Que de vida Eterna El consumo De esta Substancia Pues no O tal vez Los rejuvenece Un poco Hay tratamientos Donde les inyectan Y eso es real Eso es real Inyectan Este Pues ese líquido De gente joven A gente ya Más adulta Y según Les ayuda A recuperar Hay un millonario Habéis hecho Hay un video De eso Que utiliza Su hijo Para tonante Lo cual es Horrible Que A su hijo Más joven El hijo Ya tiene Dieciocho O sea No es Y Pero le Transfiere Cada mes Según esto Este señor Está recubeneciendo Así dice Bueno Y luego También hay famosas Que han salido A platicar De algunos Tratamientos De belleza Donde les colocan Pequeñas Y Hacen como Puntitos En la piel Y les inyectan Líquido vital De gente muy joven Una vez lo dijo Sandra Bullock También la Kardashian En fin Pero habrá Vampiros Con un tema Sobrenatural Que puedan Convertirse En murciélagos Eso Recuerda La historia De los Nahuales Pues no lo sé Pero yo creo Que si está Documentado En Europa Debe tener Una base Real Déjenme Ustedes En los comentarios Han escuchado Algo De los Vampiros Saben En la actualidad Donde dicen O ha habido Testimonios De que han visto Seres parecidos Ahí en Chapultepec Ajá En la noche Hay personas Que han tenido O afirman Ha sido relatado En varios canales Como relatos De la noche Pues encuentros Con lo que parecería Ser vampiros Bueno Tengan cuidado Cuando salgan De noche Nunca se sabe Con quien te puedes Encontrar Déjenme su opinión Creen en los vampiros Creen que es ficción O que tiene Un fundamento Real De hecho Recordemos Que la novela Más importante La de Bram Stoker Que es la que inició Digamos que el mito Bueno Bueno El autor Bram Stoker Siempre afirmó Que era Una historia real Que eran casos reales Que se basó En investigaciones De víctimas reales Pero que la editorial Pues para evitar La burla O para evitar Problemas Dijo No Este Bueno Obviamente Esto es Una novela De ficción Y ya Déjenme su opinión Este canal Les presenta Historias alternativas No olviden suscribirse Y ayudarme A compartir